Nosotros, recabando la información igualmente acerca del gerente de la subregión de Huaytara, estamos con una ciudadana huaytarina indignada a ella por lo que viene aconteciendo y es más, por aquellas expresiones que habría tenido frente a algunas damas en nuestra provincia de Huaytara. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Su nombre? Bueno, ante todo, muy buenos días. Primeramente, yo soy una comunera de acá, del cercado de Huaytara. Viendo que ese día estábamos haciendo la marcha, ¿no? Primeramente, para que no pueda ingresar el nuevo gerente hacia su oficina, estuvimos ahí en una marcha. En tanto, tuvimos un maltrato de parte de que iba a ser el nuevo gerente, en que a todas las damas nos da como una ofensa, ¿no? De que, primeramente nos dice de que si yo fuera marido de todas estas mujeres, yo lo sacaría a patadas. Y yo creo que a todas las damas, ¿no? Bueno, a mi persona yo me siento mal, ofendido por él. Y así las demás damas también, no a mi persona nomás. Y como profesional no está bien, pues. Es el maltrato que han tenido el señor Ramírez Bayón, nuevo gerente. Nuevo gerente. Que a las mujeres se ha referido en este caso que estaban allí, que si yo fuera marido de ellos, a patadas los acabo. Sí, exactamente. Eso les ha indignado a ustedes. Y nos indigna a todas las damas. Porque yo creo que él, como varón, ha salido de una dama. O yo no creo que de dónde haya salido él. Por eso me indigna bastante. Como profesional, creo que no está en sus cabidas para que él se exprese de esa manera. Si tú lo tuvieras acá al frente, ¿cuál fuera su expresión, tu palabra hacia el señor Ramírez Bayón? Bueno, mi reacción mía, la verdad, en ese momento yo hubiera reaccionado metiéndole de repente un par de cachetadas, qué sé yo. Porque no, pues no es justo, ¿no? Que nos maltrate de esa manera.